Aquí existe un fuerte tema de naturaleza de comunicación política con respecto a lo que aquí hay, al potencial que puede tener la administración Guaidó y el Banco Central como parte de esa administración para contribuir a solucionar, aliviar, paliar la crisis venezolana. ¿Por qué consideras que hay un tema, digamos, de problema comunicacional en esta materia? Porque creo que las fallas en la comunicación de, por ejemplo, lo que estamos conversando aquí, que de repente alguien pueda decir, no, el Banco Central está sentado en toneladas de oro y la gente está pasando trabajo. Por ejemplo, eso puede ser una matriz de opinión que alguien puede lanzar. Fíjate tú, el caso de Francisco Rodríguez, y creo que forma parte de las cosas, los elementos comunicacionales a los cuales han seguido andando, producto de nuestras limitaciones, vamos a llamarlo así, en establecer la claridad de lo que nosotros tenemos y podemos hacer. A mí me parece, por ejemplo, que mucho, el régimen de Maduro ha hecho mucho de esto de traición a la patria. Probablemente yo sea acusado ahorita de traición a la patria por las gestiones como presidente del Banco Central. Nosotros decimos, ¿qué es eso de traición a la patria? Ahora, yo te digo una cosa, en lo personal, y aquí ya no te estoy hablando como presidente del Banco Central, sino que quiero hacer la separación como ciudadano, como ciudadano venezolano. Entre el, durante el boom de precios del petróleo, Francisco Rodríguez fue una de las personas que hizo todo el lobby del mundo para que Venezuela y PDVSA, o sea, tanto la República como PDVSA, tuviesen más acceso a fuentes de endeudamiento. Alegando que Venezuela tenía mayor capacidad para emitir deuda, que deberían comprar más bonos venezolanos, que por qué Venezuela no emite más deuda y por qué los mercados financieros castigan a Venezuela con un spread tan alto, una tasa tan alta de interés. Cuando Venezuela tiene capacidad de pago de sobra, cuando el PIB de Venezuela es una cosa astronómica, valorado, un dólar artificial. O sea, bajo todos los argumentos que los mercados financieros, de alguna manera, por un tiempo compraron, y por eso Venezuela pudo endeudarse tanto. Para mí, Francisco Rodríguez es corresponsable de que nosotros ahorita estemos sentados como una república quebrada con deudas de más de 150 mil millones de dólares. O sea, como copartícipe de ese masivo endeudamiento, fue Francisco Rodríguez abogando para que Venezuela se endeudara. Para mí, eso cae dentro de lo que sí realmente significa traición a la patria. Entonces, para mí, que esa persona ahorita se voltee y se derija como defensor de la patria y decir que, concha, pero si tenemos estos recursos, ¿por qué no los ejecutamos? Primero, es falso que tengamos esos recursos. La suma de recursos aduce, por ejemplo, que entres en un crédito con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no te reconoce ni a Guaidó ni a Maduro. El Banco Mundial tampoco. El PIB no tiene acceso a esa cantidad de recursos que puede tener. Entonces, empiezas a sumar recursos de fantasía, como si tú estuvieses, como si comprases un billete de lotería y empezases ya a pensar cómo te lo vas a gastar. Y en eso se lo vendió a los venezolanos. Y es una estrategia política, pero la disfraza de un velo académico y de analista financiero. Pero es una manipulación política a la cual no hemos sabido, con una campaña comunicacional concreta y clara, hacerle frente. Y hay gente que repite a veces. Bueno, pero ustedes tienen, pero ustedes tienen, pero ustedes tienen porque se lo escucharon a gente como Francisco Rodríguez, que contribuyó a todo este desastre. Uno de los aspectos que tienen, digamos, esa designación es tratar de ver, de controlar lo que serían los activos de la República que forman parte de las reservas internacionales. ¿Hasta dónde llega esa posibilidad tuya como presidente de la Junta Ad-Hoc del Banco Central o de quienes te acompañan en ese directorio? La Junta Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela se rige en primer lugar por la Constitución, por la ley del Banco Central, por el estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Y, naturalmente, por el decreto de creación de la Junta Ad-Hoc, el estatuto, en el artículo 36 del estatuto, ya me lo sé de memoria, establece que todos los activos recuperados por el Estado no pueden ser utilizados, o sea, dispuestos o ejecutados, hasta que no cese la usurpación y se conforme un gobierno de transición. En ese sentido, nosotros, de acuerdo con la Constitución, la ley del Banco Central, tenemos potestades de administrar lo recuperado. Fíjate que administrar y usar son dos cosas muy distintas desde el punto de vista legal. Las dos excepciones han sido que, precisamente, para poder continuar con el proceso de recuperación de activos, identificación y recuperación de activos, hemos tenido que entrar, por ejemplo, en operaciones de litigios, como, por ejemplo, el que se hizo muy conocido, el de la operación del Banco de Inglaterra, en la reciente semana. Los escritores de abogados que están fungiendo como nuestros representantes, obviamente, cobran honorarios. Y para pagarlos, la Asamblea Nacional aprobó, en noviembre del año pasado, un límite de gastos asociado a la representación de los gastos legales del BCB. ¿Cuánto es ese monto? Ese monto fue de dos millones de dólares. Y cuando se agote, cuando llegue a agotarse ese monto, habría que aplicar ante la Asamblea Nacional para una renovación de esa autorización. ¿Cuál es la...? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la otra excepción que hubo? La otra excepción que es la del fondo de litigio de lo que son los litigios en la República. Tú recordarás que PDVSA, obviamente, está enfrentando también litigios. Pero PDVSA cuenta con recursos con los cuales enfrentar sus litigios. El economista Francisco Rodríguez ha hecho unos cálculos que se contarían en el exterior con más de 11.900 millones de dólares. ¿Estás de acuerdo con esa cifra? Bueno, mira, yo primero, o sea, primero te voy a apelar a lo que es el sentido común. Si nos colocamos todos a pensar que en el 2014 caen los precios del petróleo abruptamente. Estamos hablando hace seis años, prácticamente. Caen los precios del petróleo a finales del 2014. Y el gobierno ya no tiene acceso a los mercados financieros internacionales. No pueden deudarse. No tiene acceso porque la credibilidad de Venezuela en los mercados es prácticamente cero. Después de la caída de los precios del petróleo, incluso antes ya había perdido su capacidad de endeudamiento. Y comienza en un proceso de lo que sería ver cómo hace para capiar el temporal frente a la caída de los ingresos petróleos. Y empieza en operaciones de todo tipo a precios de usura. Emite bonos, el bono del Banco Central. Entra en el canje. Empieza a liquidar activos. Empieza con un conjunto de operaciones. A atrasarse con proveedores críticos de PDVSA. A liquidar, por ejemplo, los activos de Petrocaribe. Jamaica, digamos, celebró casi como día de fiesta nacional el día que la deuda con Petrocaribe se la reconocieron a una fracción ínfima de su valor. Y estaba prácticamente como quien está pelando y escarba entre los bolsillos del clóset, las gavetas de la cocina a ver dónde consigue un dólar para enfrentar la crisis que está enfrentando. Desde que están al frente de la Junta Talk del Banco Central, ¿cuánto han podido contabilizar que se tienen en el exterior? Ok, fíjate. En la cuenta, la primera gestión exitosa que tuvimos en términos de identificación y recuperación de activos, fue ante la Reserva Federal de Nueva York, que como resultado de esa gestión pudimos recuperar la cuenta del Banco Central allí. Era una cuenta que tenía alrededor de 3 millones de dólares, 3. algo millones de dólares. Hay un monto ahí pendiente de 342 millones de dólares. Esos 342 millones de dólares que se encuentran en la cuenta de Citibank son el resultado precisamente de una operación de hipoteca del oro del Banco Central. Fue una manera que obtuvo el gobierno de Maduro de obtener liquidez. De obtener liquidez en el marco de esta desesperación de la cual te estoy hablando y en la cual es ridículo pensar que tenías acceso a 12 mil millones de dólares y estabas en estas operaciones de empeñar el oro. ¿Y sobre ese dinero hay la posibilidad o está planteado hacer uso de ese dinero? Nosotros lo que gestionamos fue para brindarle mayor seguridad, ya que estaban en un banco comercial que es Citibank, brindarle mayor seguridad a esos recursos. Por eso, gestionamos el traslado con una licencia de la UFAC, porque eso no se podía hacer sin una licencia de la UFAC, la movilización de fondos, y gestionamos la movilización de fondos del Citibank a la Reserva Federal. Entonces, ahorita en la Reserva Federal hay dos cuentas. La cuenta original que tiene ahorita 2.7 millones de dólares y una cuenta que está bloqueada por 342 millones de dólares. No tenemos autorización ni de la UFAC ni de la Asamblea Nacional para la utilización de los 342 millones. Bueno, entonces, cualquier uso o disposición tendría que tener autorización tanto de la UFAC como de la Asamblea Nacional. Esa es una condición sin econom para hacer uso de ese dinero. Por un lado se requiere autorización de la Asamblea y por el otro de la UFAC. Correcto, correcto. ¿Cuánto más habría? Voy, entonces, frente al Banco de Londres, y esa es la gestión que ha ocupado las noticias en los últimos días, el Banco Central de Venezuela tenía el equivalente a los precios de hoy de 930 millones de euros en lingotes, o tiene 930 millones de euros equivalente en lingotes de oro. Correcto. Ese dinero, la administración de Maduro le solicita al Banco de Inglaterra que le entregue ese oro para hacer una operación con Naciones Unidas, de la cual ni siquiera Naciones Unidas había autorizado esa operación, ni tenía gestión de esa operación. El Banco de Inglaterra responde como es natural, en el sentido de que ellos están en un proceso de entender quién es la autoridad legítima del Banco Central para asuntos de la soberanía, para asuntos del gobierno británico. ¿Eso no queda claro, digamos, por el hecho de que Boris Johnson se reunió con Juan Guaidó? Bueno, realmente no, porque si tú te pones a ver quién es el representante diplomático en el Reino Unido por parte de Venezuela, entonces sigue siendo una representación diplomática oficial del régimen de Maduro. O sea, en Europa no hemos logrado con la administración de Guaidó el caso inequívoco que se ha logrado en los Estados Unidos, que es el representante diplomático pleno. ¿Hay no faltado también una gestión diplomática como para que haya claridad por parte de la Unión Europea y del gobierno del Reino Unido en reconocer a Guaidó y no a Maduro? Son decisiones soberanas de los países que frente a una situación como esta quizás hay una cautela, hay una, es más conservador, estamos hablando de la Unión Europea, hay cosas que requieren mayor discusión, donde no se tiene una discusión, digamos, como más autónoma que podría tener, me imagino, un gobierno como el de los Estados Unidos. ¿Qué otros recursos han logrado contabilizar? Correcto. Entonces, en el Banco de España sabemos que hay unos recursos, hemos tratado de identificar su cantidad, tenemos información de que existen los recursos allí, pero las comunicaciones con el Banco de España no han llegado, o sea, han sido detenidas en el sentido de recibimos su comunicación y estamos en discusión con nuestro departamento, con la Cancillería, con no sé cuánto, para poder responder a su solicitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno de España, que también está sentado frente a esa situación de dualidad, en la actual no reconoce a Guaidó, pero tiene un representante oficial diplomático del gobierno de Maduro, no ha tomado una decisión con respecto a si esos recursos son del gobierno de Maduro o del gobierno de Guaidó, y su decisión ha sido, no voy a dárselo por ahora a ninguno de los dos, los dejo aquí. ¿Hay algún otro país donde se haya podido detectar? Sí, en Portugal también se han identificado la existencia de recursos no solamente del Banco Central, sino de otros entes de la República, pero nuevamente en Portugal no hay un reconocimiento pleno de lo que sería la administración de Guaidó, y también estamos trabados todavía en el tema de que las autoridades del banco respondan adecuadamente la carta y decidan si esos recursos, darnos un balance, darnos los recursos, y simplemente te dicen estamos evaluando su caso, responderemos a la brevedad, y ahí se queda la comunicación por ahora. ¿Esas cuentas que han detectado, digamos, de quién son? ¿Son del Banco Central? ¿De algún ente del gobierno? ¿Del Bande o de PDVSA? Todas las que te conté, tanto FED de Nueva York, Caso Citibank, Deutsche Bank en Londres, y Banco de Inglaterra, son del Banco Central. En las cuentas de Portugal, por ejemplo, sí se ha identificado que hay cuentas de otros entes del Estado. Bueno, Bande, PDVSA, probablemente, pero nuevamente, las gestiones no han llevado al punto en que den información que se considera confidencial, que es, por ejemplo, los balances de cada una de esas cuentas. Siempre se ha dicho que la directiva del Banco Central y el ente emisor debe tener autonomía frente al gobierno. ¿Un ente ad hoc tiene autonomía frente a otro gobierno ad hoc? Yo te diría que sí. Y fíjate, por eso te relaté el andamiaje jurídico bajo el cual está soportado la Junta Ad Hoc del Banco Central. Y simplemente te quiero relatar como una cronología para que entendamos el porqué de ese andamiaje. ¿Nuestra autonomía cuál es? Nuestra autonomía está delimitada por lo que es la Constitución. La ley del Banco Central, la ley del Banco Central, dice que nosotros somos autónomos en la administración de las reservas internacionales. Entonces, nosotros no tenemos que pedirle autorización a la Asamblea Nacional ni al presidente Guaidó para mover los recursos de Citibank a la Reserva Federal. Esa es una decisión autónoma de la directiva del Banco Central. Lo único que queda aquí, dada la excepcionalidad de lo que sería la transición y el rescate de la democracia, es que bajo la ley del Estatuto no podemos ejecutar esos fondos, ni bajo donación ni bajo nada, por mandato de lo que sería el artículo 36 del Estatuto. Esa es la única limitante, importante sin duda, pero necesaria, dada la importancia de un momento como este, controlar los recursos que tiene la nación.